hey amigos qué tal miren a dónde nos ha traído esta aventura aquí en suiza este día está tan al lago de cuatepeque no mentira amigos estamos yendo a lo que sería los alpes justo se encuentran allá y pues este hermoso lago de agua cristalina está sobre la orilla vamos a tener una aventura aquí en los alpes con la guía local y bueno amigos aquí estamos este día estamos teniendo una aventura en los alpes suizos estamos dirigiendo nos hacia 2000 cuántos metros 2.500 metros de altura y vamos con los perritos un poco abrigados porque no estamos muy acostumbrados del frío hay hermosas cascadas cayendo por todas partes así que acompáñenme miren qué bonito amigos pues ahí está un paracaidistas preparando sus paracaídas para el salto mortal oh yeah increíble genial genial muchos valores que bonito miren qué bonito esa vista que está ahí al fondo hay un paracaidista una actividad increíble y hermosa esa increíble miren qué bonito lo bonito real trips en suiza wow miren qué hermoso río es cristalina el agua y viene desde las montañas amigos se puede beber pues aquí básicamente hay muchas actividades hay senderismo paracaidismo también hay unos miradores hermosos y si ustedes pueden ver ahí arriba están las góndolas que vamos a tomar para poder llegar un poco más alto poder caminar verdad en lo que sería este parque realmente es una experiencia única y se la recomiendo así que vamos a continuar con la aventura allá viene un paracaidista cayendo mira vamos a continuar amigos oh yeah y bueno para subir a Mürdenberg sería como una pista de patinaje tenés que tomar una góndola como les decía en el vídeo anteriormente y pues tenés que comprar este ticket es el ticket donde estuvo la gente 007 y pues tiene un costo modesto de 108 dólares eso o francos suizos y pues tienen que esperar aquí en este lugar por lo que sería la góndola vamos con los perritos a ver si logran subir pues es una experiencia bastante interesante ya les muestro más imágenes de la góndola y de la experiencia que estamos teniendo así que continuamos con la aventura qué experiencia más genial que estamos teniendo estamos en la góndola subiendo lo que sería a la primera estación son varias estaciones así que está bien interesante y pues aquí vamos con los perritos 70 en los 1970 una vista impresionante la verdad aquí en la góndola de los alpes suizos wow amazing qué perritos más aventureros los que tenemos son los perritos real trips oh yeah bueno amigos vamos llegando lo que sería la última estación está genial porque realmente podemos ver bastante frío aquí arriba estamos como a unos 4 grados ya les muestro más imágenes nos vemos luego mira qué bonito amigos donde estamos estamos justo donde se grabó la película de la gente 007 y aquí está el señor de las cumbres y aquí está el señor de las cumbres que salía en heidi jajaja muy bonito la verdad como huele a animal view miren qué impresionante vista la que se puede apreciar en este lugar qué bonita la verdad aunque el volcán y la matepec sigue siendo mi lugar favorito pudimos ver grandes lagos y flip está asustado está ladrándole a la cabrita al cabrón 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 y bueno amigos hemos llegado a la cima podemos ver la impresionante vista no hay al fondo que increíble lugar la verdad no está tan helado o yo soy bueno para el frío o mi corazón es tan caliente latino así que vamos a ir a ver amigos aquí la impresionante vista que tenemos aquí en la cima y usted guía local que nos cuenta a ver cómo se llama este lugar Schildhorn 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 oh lo pronunció bien no creo que se escucha chistoso eh creo que no es mi fuerte el alemán por el momento tengo que mejorar mi acento así que ya les voy a ir mostrando las distintas estaciones y les voy a ir dando más información acerca de este lugar justo ahorita nos encontramos a 2970 metros señores guau pero miren que alto puede llegar la montaña eh distintos puntos está bonito eh bueno ya les sigo mostrando esta aventura Royal Trips en Suiza eh yeah y bueno amigos algo bastante interesante es que podemos ver como la increíble vista acá y también están estas cuestiones que serían como unos lentes larga vista donde te permiten observar las hermosas montañas alrededor miren que bonito esto está súper cool amigos unas montañas increíbles increíbles allá al fondo y Renécito ahí tomando también video está genial amigos la verdad es que les recomiendo que si quiere venir aquí a Suiza pues ahorre traiga dinero porque es un poco alta la tarifa para venir aquí como les decía cuesta 108 dólares pero allá arriba hay unas montañas que bueno esas góndolas el precio es de 300 dólares así que bueno son francos pero van un poquito similar la moneda un poquito más alto el franco centavos vamos a seguir caminando vamos a ir allá abajo a poder como presenciar y observar una mejor vista ya sin esta estructura metálica así que continuemos con la aventura yeah uh pueden observar amigos impresionante vista aquí a mis espaldas de lo que serían los Alpes suizos que increíble la verdad nunca eh bueno si desde chiquito que veía a Haiti yo sentía que iba a venir aquí a esta montaña la verdad iba a estar bueno pero nunca me imaginé que tan pronto ja 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 uh qué bonito lo bonito yeah un dato interesante y curioso es que bueno puedes caminar y venir con los perritos la mayoría de parques acá en Suiza son pet friendly entonces eso la verdad es que es bastante interesante porque tienen una aceptación bastante grande a la cultura de las mascotas así que la recomendación es que si usted viene acá que por favor traiga sus mascotas para que puedan ellas disfrutar también de lo hermoso que es estar aquí verdad así que bueno vamos a continuar con la aventura ah también puedo informarles que hay celebridades muy famosas que han estado acá y aquí han dejado su mano y su huella son los distintos actores que trabajaron en la película de James Bond 007 ahí podemos ver la información yeah está bueno eh así que continuemos con la aventura bueno amigos aquí tenemos lo que sería el museo de lo que es la película de James Bond es como un museo donde podemos encontrar distintas imágenes está bueno eh Bones Bones James Bond bueno está genial eh oh guau me disparó jajajaja uuuh ok que que hay ta 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 oh sigue el museo miren amigos está bueno eh distintas partes donde podemos apreciar partes de la escena de la película ahora ahora quiero comentar que los videos miren que bonito esta bien bonito la verdad ahora y pues interesante la verdad el museo en el museo de James Bond agente 007 miren que interesante amigos ya un museo completo de historia partes de la película de como fue que se filmó la película y distintas escenas bastante interesante eh wow miren que loco eh uuuh yeah bastante interesante eh buenísimo buenísimo está bueno eh se los recomiendo amigos pueden divertirse bastante aquí oh yeah en el museo de James Bond agente 007 chau chau y bueno amigos vamos a empezar la aventura en lo que sería la skyline es un camino sobre bueno sería una rampa que cruza toda la montaña vamos a tener una vista increíble así que les voy a seguir mostrando este trip est причa camere camere מ� ñ miren nuestro amigo Rene me esróccido lo que está haciendo, dándose este trip de esta actividad tan espeluznante joder que miedo, que miedo no los dos, un pie a un lado, el otro pie al otro, que te quede en medio ah pues si cabal, ah si cabal, eso ese tipo ah pues no sos ambidiestro viejo wow que vista más impresionante miren que bonito amigos lo que estamos viviendo hey amigos, bueno esto ha sido la aventura en los alpes mismo si les gustó lo que vio, queremos invitarles a que nos sigan en lo que sería nuestro canal de youtube realtrips tv, en instagram y facebook realtrips tv pues vea la aventura lo que es su insta así que si les ha gustado lo que vio, recuerde suscríbase y esto es la aventura, siga pendiente de nuestras aventuras porque esto apenas está comenzando esto es realtrips tv oh yeah